Bueno, pues continuamos con la secuencia de reparto calórico durante el día. Una de las comidas que está muy olvidada, que casi no se hace y que mucha gente ni siquiera ha experimentado o ha probado hacerla, sería durante la noche, entre la noche. Yo creo que a todos nos pasa, al menos todos los que tenemos un peso más o menos grande, todos los que comemos bastante, que entre la noche nos levantamos siempre al baño, a mear, ¿vale? Y a veces dos veces, en verano tres, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que parte el sueño, pero bueno, de manera natural, al menos yo con casi todo el mundo que hablo le sucede. Y aunque no te suceda, bueno, puedes poner el despertador y hacer la comida igualmente. ¿Por qué digo que esta comida no se utiliza mucho y para mí sería una muy importante? Por lo que vengo diciendo siempre, es el momento del día en el que más propenso estamos a las reparaciones, a las reconstrucciones. Entonces, ¿por qué desaprovecharlo? ¿Vale? En ese momento, las hormonas anabólicas son casi todas las que están en alza y se puede consumir elementos plásticos. Sí que es verdad que quizás ponerte a comer una comida entera y sobre todo a cocinar, ¡alvídate! Eso es un poco coñazo. Pero dejarte preparado un batido, por ejemplo, de, yo que sé, 60 gramos de proteínas, ya dependiendo del peso de cada uno. Entonces, sí que la aprovecharíamos bastante bien y sería bastante beneficioso. Incluso si le añadimos glutamina, también podría venir bien. No por el hecho de que aumente la hormona de crecimiento, porque para eso habría que consumir mucha glutamina por vía oral. Pero sí, para favorecer, pues bueno, la alimentación del intestino y por todos los beneficios que conlleva, ¿no? Entonces, una comida entre la noche, sobre todo de elementos plásticos, ¿sabes? Para mí una comida perfecta podría ser, por ejemplo, 30 gramos de caseinato, 20 gramos de suero y 10 gramos de aceite de lino, ¿vale? Todo eso batido, no lo bebemos y ya está. Con una cantidad de líquido que no sea muy abundante, porque si no a las dos horas no levantaríamos otra vez a mear. Pero sí que sería muy beneficioso, de hecho hay culturistas que dicen que lo hacían, ¿no? Como Jay Kohler. Yo lo he hecho de toda la vida, ni más ni menos que... Yo empecé a hacerlo, yo escucho a mi cuerpo, ¿vale? Yo empecé a hacerlo porque me levantaba con hambre. Entonces pillaba lo primero que veía y ya al final dije que, bueno, que me pareció una gilipolle levantarme y ponerme a comer galletas, que era lo primero que veía y me empecé a dejar un batido preparado todas las noches. Ya, de hecho, lo hago sin despertador ni nada. O sea, yo no pongo despertador, simplemente cuando me levanto al baño me tomo el batido. Y como digo, es una práctica bastante buena. Es una de las comidas que mayor cantidad de elementos plásticos debería de llevar, ya digo, proteínas sobre todo y algo de ácidos grasos esenciales. Y podría ayudar mucho, se mete en calorías extra, incluso en época de definición podría venir bastante bien para ayudar a dormir mejor porque, bueno, ya sabemos que cuando el hambre aprieta el sueño se va, ¿vale? Entonces, bueno, para mí esta sería una de las comidas olvidadas que hoy en día prácticamente no se usa y que habría que darle al menos la importancia que se merece. ¡Gracias! ¡Gracias!